Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola. Como podrán ver, tengo la base de mi cara lista, ya que el día de hoy vamos a hacer un tutorial dedicado a los ojos. La verdad no tengo muy claro lo que voy a hacer en este tutorial. Solamente dije, Paola, tienes que subir video. No es posible que subas una vez cada dos semanas, tienes que ser más consistente. Ese es mi propósito de año nuevo, subir videos más seguido, o sea, una vez a la semana. Todavía no sé qué día voy a empezar a subir por la escuela y eso. Ahorita subí vacaciones, así que voy a tratar de subir videos lo más seguido posible. Y como podrán ver, mi pared. Cambio de color. Ok, vamos a empezar con el video. En vez de primer voy a ocupar corrector y lo vamos a difuminar con una brocha. Esta es la... Ay, ya se le borró el nombre. Si mal no recuerdo, es la Counter Brush de Real Techniques. Y voy a aplicar con la misma brocha polvo translúcido para sellarlo. Decidí que voy a hacer un look con tonos cafés. Voy a hacer como un Sun Kiss Bronzy look. Voy a agarrar un... otra brocha de Real Techniques. La Base Shadow Brush. Y voy a agarrar el primer color de este lado. Y... la voy a ocupar como color extran legs ideas. Lo voy a poner en la cuenca. Vamos a difuminar súper súper bien Vamos a hacer lo mismo del otro lado Voy a agarrar un bronzer de MAC en el color Blonde Y con la misma brocha Vamos a Aplicarlo Justo debajo de donde aplicamos Nuestro color de transición También vamos a aplicarlo En La parte Interior de nuestra cuenca Y lo vamos a conectar Ahorita no importa que queden como Líneas y manchas ahí Porque después lo vamos a difuminar Con otro color Estos nada más son nuestros colores bases Vamos a hacer exactamente lo mismo En el otro ojo Voy a tomar una brocha de liminar Y voy a agarrar Este color como naranjita De la paleta 35 o de Murphy Y ahora sí voy a difuminar Y ahora sí voy a agarrar Y ahora sí voy a agarrar Y ahora sí voy a agarrar mi counter tip de Anastasia Beverly Hills y voy a tomar este color aquí y voy a seguir difundando. Ahora voy a agarrar el color java y lo voy a poner en la cuenca para dar más profundidad. Esta es una brocha de Stilicolor, es la CSE05. Voy a volver a agarrar el color naranjita de la paleta 35 O2 Murphy y voy a difundir. Voy a volver a agarrar mi brocha de Stilicolor. Voy a volver a agarrar el primer color de la paleta de Kat Von D. Lo voy a aplicar aquí. Voy a cambiar de brocha a una E.L.F. Eye Face Brush, súper chiquita. Y voy a agarrar un poco de MAC Blunt. Lo voy a asegurar de juntar la línea de abajo con la de arriba. Voy a agarrar el color java y jabón. Voy a quitar el exceso. Y para el espacio que dejamos en el párpado móvil voy a tomar una brocha plana y voy a agarrar el glow tip de N.A.L.I.E.L.S. y voy a agarrar el color más oscuro, que se llama Bronze. Y lo voy a aplicar justo en el centro. Y lo voy a aplicar justo en el centro. Con la otra parte de la brocha voy a agarrar el color Moonstone y Summer. Y lo voy a aplicar debajo de la zona. Igual en el lágrima. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Voy a agarrar mis pestañas. Y voy a aplicar una capa del Rimmel Better Than Sex Mascara de Too Faced. Voy a agarrar las pestañas. Con un poco de polvo traslucido si sientes que no te quedó perfecta esta parte de acá. La puedes corregir. Voy a aplicar un labial de Milk Cosmetics en el color Neat WT. Como lo siento muy rosado, voy a ocupar el color Point Zero de Colourpop arriba de él. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse. En la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales junto con los productos que utilicé para crear este look. Si tienen alguna sugerencia de algún look que quieran ver, déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.